Seamos sinceros, dedicar tu vida profesional a hablar sobre videojuegos no es la panacea que uno podría esperar si tu objetivo en la vida es subsistir por tus propios medios más de mes y medio. Aunque el peso de los años y nuestra condición de autónomos hacen que ese detalle tampoco importe demasiado. No hay duda de que en nuestro periplo hacia la muchimillonariedad erramos irremediablemente. Pero al menos si perdemos nuestra cartera de Mazinger Z sabemos que alguien se reirá bastante, y no precisamente por el saldo disponible. Pero desarrollar un videojuego ya es otro rollo. Las compañías invierten cifras desorbitadas en crear el mismo juego de tiros del año anterior o el último simulador de camionero eslovaco. Y es inevitable que tarde o temprano tu apuesta de un Battle Royale Strip Poker fracase estrepitosamente, llevándose consigo millones de dólares y tu desmedido ego. Por eso hoy os traemos cinco juegos cancelados que tampoco es que echemos de menos. No nos entendáis mal, no seremos nosotros los que nos alegremos por la cancelación de ningún juego, pero con los cinco ejemplos que os traemos a continuación quizá tuvimos que disimular un poco. Aunque por principio siempre elegiríamos jugar al ET de Atari durante ocho horas seguidas antes que levantarnos un domingo para una hora de ejercicio, es cierto que las adaptaciones de películas y series al videojuego suelen salir regular. Es algo que se ha comprobado en multitud de ocasiones, y que confirmaron los chorrocientos juegos de los Power Rangers que salieron en los 90. Aunque la estadística indica que por fuerza alguno tenía que molar, se conoce que esta entró en el 30% de estadísticas que fallan. Pero la historia podría haber ido peor. Mucho peor. Eran los 90. Todo héroe de acción que se apreciara tenía que tener su adaptación al videojuego, y si hablamos de acción y años 90, solo hay espacio para dos nombres. El niño de solo en casa y Steven Seagal. Bueno, y el Power Rangers rojo, pero quizá llevó su interpretación un poco demasiado lejos. El caso es que Seagal debió empezar a ponerse mosca, porque todavía ningún videojuego había logrado captar su grandeza y la magia de su coleta. Así que ni corto ni perezoso cedió su nombre a Imagenatic Magic en 1994 para el desarrollo de Steven Seagal is the Final Option. Un humilde y nada pretencioso título que no sabemos si hay que leer con optimismo o con cierto desasosigo, pero que por si acaso optaremos por lo primero. Basta decir que un videojuego de Steven Seagal en el que controlamos a Steven Seagal tiene ya justificada su razón de ser. Pero el truco aquí es que el monigote parecía Steven Seagal. Se movía como Steven Seagal si Steven Seagal fuera una paloma coja con tricomaniasis, pero no era Steven Seagal. En efecto, las malas le... Un momento... Diga. Hola, muy buenas tardes. Mire, le llamo de aquí de la oficina de Steven Seagal para la protección del patrimonio del nombre de Steven Seagal. Y era para advertirle de que está usted usando el nombre de Steven Seagal por encima de sus posibilidades. Las mías o las del nombre? Las del... ¿eh? No me líe. Lleva usted ya unos cuantos usos ilegítimos del nombre de Steven Seagal. Entonces, se lo explico muy fácilmente, muy rápidamente. A partir del decimosexto uso, usted puede decir, como pena principal, ¿eh? Una patada voladora en toda la nuca. Que eso no le viene bien, por lo que sea. No, 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 no le oigo muy bien. Se corta la cove... La co... URA... NO... GO. Vale. Bueno. Como iba diciendo. En efecto, las malas lenguas cuentan que a TechMagic eso de tener que pagarle al... al señor de la coleta que repartía tollinas le sentó regular. Por lo que el actor no dudó en abandonar el barco para dejar que se hundiera solo. Y el estudio prefirió realizar sesiones de motion capture a un señor que hacía artes marciales y que, casualmente, se parecía mucho. ¿Científicos de qué? ¿De qué a mí? Cuidado. 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 Vámonos. Cuidado. 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 Vámonos. Cuidado. Vámonos. Cuidado. Toma colleja. Toma colleja. Toma colleja. Vámonos. Cuidado. Seguros de que ningún niño notaría la diferencia por los píxeles como puños y por la pujante miopía generada por intentar ver el Canal Plus cada viernes estirándose los ojos. Esto no está basado en ninguna experiencia personal. Decidieron tirar millas. No sin antes dejar algunas perlas de publicidad engañosa que llegaron a copar las páginas de las revistas especializadas y que afirmaban que el actor estaba implicadísimo en el proyecto. Cuenta la leyenda que lo más cerca que ha estado un puño de la cara de Steven Seagal ha sido cuando Steven Seagal se ha comido un bocata de chope. Pero también es verdad que teniendo en cuenta que los enemigos del juego eran técnicos de laboratorio y científicos con maletines, tampoco es que la cosa fuera Vietnam. Pero sigamos repasando las vergüenzas de las que el ser humano se sentía orgulloso en los años 90. Como las sombreras, sensación de vivir o los juegos de lucha renderizados que sacan lo peor de cada uno. Porque si Mortal Kombat generó indignación por su cruda recreación de la violencia, Tattoo Assassin's lo hizo simplemente por existir y sin ni siquiera haber salido a la venta. Para distinguirse de las tollinas de la saga de Netherrealm y calar entre los consumidores a pesar de ser un burdo clon, a algún ejecutivo probablemente ebrio del estudio data East Pinball, al que sin duda se le daba mucho mejor hacer juegos de pinball. Se le ocurrió contratar al guionista de Regreso al Futuro, Bob Gale, para añadir un toque de distinción narrativa al juego de lucha. Y vaya si lo distinguió. La trama empieza cuando Mula Abba, un señor calvo con nombre de Grupo Sueco que luce de taparrabos una servilleta de esas de Hotel de Benidorm que huelen a naftalina, y que por cierto tiene un sospechoso parecido con Cañita Brava, descubre una tinta mágica que tampoco parece que le haga mucha gracia y que puede cobrar vida al tatuarse en determinadas personas. Eso hace que otro señor muy malo la robe y se tatúe como un loco para esclavizar a la humanidad porque ese día no había ido de vientre. Y ahí entramos nosotros, el último de los nueve sujetos compatibles con la tinta y el único que no ha sido corrompido por el estreñimiento del señor cabreado. Por si eso no fuera suficiente para que la gente se diera cuenta de que para nada estaban copiando a Mortal Kombat, al estudio se le ocurrió crear los Nudalities. Un movimiento final totalmente innovador con el que por alguna razón podíamos desnudar al oponente, creando así un paralelismo inusitado entre la humillación del personaje y la que sentiría el jugador al ponerse a los mandos. Pero hemos dicho que esto eran los 90, otros tiempos en los que a la peña le molaba ir a tope y llevar gorras de los Raiders, y había que estar a la altura. Para eso se recurrió a los atropellos, los aplastamientos con buques de guerra, los ataques de pedos y a la habilidad de matar al enemigo con diarrea inflamable. Un concepto que cobra mayor relevancia cuando te das cuenta de que es algo a lo que tuvieron que dar el visto bueno varias personas. Aunque pensándolo bien, es posible que todo esté relacionado con eso que me he inventado antes de la salud intestinal del señor malo del bífidos activo, y que acabe de descubrir el motivo central de la trama del juego. Sea como sea, por desgracia el lanzamiento de juegos indudablemente peores como Primal Rage o Clear Instinct condenaron a Tattoo Assassin's al abismo, y su pretendido valor cómico ha quedado relegado a reírse de él. Cosas de la vida. Por suerte llegaron los 2000 para enseñarnos que la hortera no debía ser solo hortera, sino también irresponsable y excesivo. El hedonismo, la adoración por lo material y pagar 20 euros por un cubata de garrafón nunca había sido fielmente recreado en el mundo de los videojuegos. Por algo será, también te digo. Y Midway estaba dispuesta a atajar el asunto con This Is Vegas, uno de esos juegos del que os acordáis porque ahora os hablo yo de él pero que seguramente habíais ocultado en lo más profundo de vuestro subconsciente. De nada. This Is Vegas, que quería ser un GTA con sífilis pero se quedaba en una mezcla entre Torrente y los Sims cuñados alocados, pretendía hacernos vivir en tercera persona los maravillosos excesos de la ciudad que nunca duerme, con casinos, peleas de bar fielmente recreadas, mujeres sexualizadas y un tono y estilo a película de Will Ferrell, según el estudio, que debería ser suficiente para considerarlo delito de lesa humanidad. El juego se presentó en el E3 de 2008, justo cuando empezó la crisis. Lo que puede ser un movimiento bastante irónico porque pasaba de ser simuladora fantasía. Y también porque se llevó por delante a la propia Midway tras invertir en él más de 50 millones de dólares. Lo que hace que se me ocurra otro chiste sobre Las Vegas y apostar sin tener ni pajolera idea de lo que haces pero no quiero ser todavía más cansino. Nunca lo habríais adivinado, pero la trama empezaba con el personaje llegando a Las Vegas con tan solo un puñado de dólares y plena disposición a perder la poca dignidad que le quedaba. Tras lo cual iniciaba una campaña de relaciones públicas para establecer su propio imperio como quien pide un McFlurfields a domicilio. En este caso, para llegar a nuestro particular trono, debíamos ganarnos el respeto de la gente tal y como hay que ganárselo. Celebrando carreras ilegales y temerarias en mitad de la ciudad. Apostando los ahorros de tus padres sin ningún tipo de responsabilidad y ganando espontáneas peleas callejeras para demostrar que... Bueno, para demostrar algo. En su momento, su presupuesto de 50 millones de dólares se consideró como una de las mayores pérdidas de la historia del videojuego. Aunque para ser sinceros, ya parecía excesivo 49 millones atrás. Por suerte hay quien sí entendió las tendencias del mercado en los 90. Lo que es lo mismo, entendió El Príncipe de Bel Air. Y si algo tenía El Príncipe de Bel Air, además de manidos clichés y un tema extremadamente pegadizo, era éxito, rap y canchas de básquet. La suma de los videojuegos a esa ecuación loca parecía cuestión de tiempo. Y así fue. El plan del estudio Bonsai Entertainment, que cuenta un suaber con joyas del ocio interactivo como Barbie Supermodel y varios Sésamo Sports y cuya web sigue inexplicablemente en pie, era contar con la colaboración de conocidos cantantes de rap sin experiencia alguna en el básquet para intentar convencer a alguien de que el juego era un producto comercializable. Al final resultó ser que la editora que había encargado el proyecto se vino arriba antes de tiempo. Y había asegurado que contaba con las licencias de los cantantes cuando ni siquiera sabía por qué lado le daba el viento. Así que quebró y Rap Basketball pasó a mejor vida, algo que tampoco es que fuera muy difícil. De todas formas, tampoco nos perdimos mucho, porque lo único que se podía hacer era controlar a dos de los cuatro personajes clónicos sin cara mientras los demás permanecían eternamente estáticos. Y hacer botar la pelota sin ni siquiera cogerla para ver cómo se convertía en la niña del exorcista. Pero incluía una función innovadora que iba a suponer un antes y un después en las estrategias de marketing. Apretar Start hacía aparecer los logos de las compañías, los ads de monetización del siglo XX. La cosa pues fue regular. Y tras el fracaso lo lógico era dar carpetazo al proyecto y a otra cosa. Pero repito, eran los 90. Rap Basketball cambió de manos y acabó siendo Rap Jam Vol. 1. Un nombre que ya era una declaración de intenciones y que amenazaba a conseguir el orden de volúmenes numéricos. Por suerte alguien no debía saber contar y eso nunca sucedió. Pero puede que en otra línea temporal haya salido Rap Jam Vol. 25 este mismo año. Pensad en eso un momento. Pero hasta ahora hemos hablado de juegos que se cancelaron a mitad de producción. Juegos que podrían haber llegado a estar bien si lo hubieran cambiado todo y hubieran hecho un juego completamente distinto. Pero que ni siquiera tuvieron la oportunidad de demostrarlo. Suele pasar mucho. Lo que no suele pasar tanto es que un juego sea tan rematadamente malo que se cancele después de publicarse. Y cuando la gente ya ha pagado sus dineros. Eso es lo que pasó con Ace's Cricket 2013. Un producto interactivo tan inexcusable que 505... 500... 5... SOS Games, que es mucho más adecuado para el tema que nos toca. Pues eso, que SOS Games tuvo que retirarlo de Steam y tragarse sus propias palabras. Lo cierto es que la cosa prometía desde su mismo tráiler de lanzamiento. En el que ya quedaba patente que la movida de las animaciones se la habían pasado un poco por el forro. Dejando de lado el disclaimer que alguien consideró necesario añadir y que advierte que lo que estamos viendo es un videojuego. Por si lo habíais confundido con un desprendimiento de retina. Al parecer la desarrolladora no logró hacerse con las riendas del motor gráfico. ¿Quién lo diría? A pesar de tener experiencia con otros juegos de cricket de los que jamás he oído hablar porque no sabía que había gente que se tomaba el cricket en serio. Es algo, lo del motor gráfico digo, que no me habría imaginado nunca juzgar por los gameplays que quedan por YouTube. No tensiones, Dimitrovic para el saque. Está ahora mismo calculando la presión del viento. Sin duda importante el viento del norte. Allá que voy. Vámonos. Cuidado, para allá que va. Se lo juega todo, vaya. Atenciones, bola, bola hacia la izquierda. La coge un señor con gorra. La tira y... Y falta, falta, falta. Se ha levantado. Cuidado, falta anulada. Soberbio. Giro espontáneo. Magnífica cumbia del equipo. Del equipo. Tras emitir una disculpa pública, SOS Games retiró el juego y prometió devolver el dinero a las tres personas que se lo compraron. Algo que les honra un poco, pero que no hubiera sido necesario si se hubiera indignado echarle un vistazo antes de ponerlo a la venta. Pues aquí tenéis cinco juegos cancelados que no echaremos de menos. ¿Cuál os ha gustado más? ¿Qué os ha parecido saber que hay un juego de Steven Seagal que nunca podré... Dios mío. Sí, dígame. Te lo había dicho. Te había avisado. Te había avisado o no te había avisado. Te había avisado. ¿Me haces el favor de esperar un momentito? De acuerdo, espero. Te paso con... Te paso... Te paso con dirección. Claro, es que vamos de listos. Vamos de listos y no. ¿Pero qué? Lo que estás haciendo no está bien. Vuelve a decir mi nombre en vano y pega un chasquido de dedos que de la onda expansiva te quedas calvo desde aquí. Pero escucha Steven, que es así en broma. Vuelve, vuelve. Insiste, insiste otra vez. Prueba a ver... Prueba hasta donde llegas. Pruebalo. ¿Pero cómo le llamo? Señor de las tinieblas máximas con coletas. De acuerdo, señor tinieblas con coletas máximas. Pero... Oiga, señor Seagal, ¿quién ha puesto esa foto mía ahí? Tengo fotos mucho mejores. Le puedo pasar unas cuantas desde el móvil. Se ha acabado la tontería. Oiga, señor... Señor Seagal de las tinieblas. Por... Por curiosidad... No sabrá dónde vivo, ¿verdad? Tenga... Mira... ¿Vas? Gracias por ver el video.